Oye mira el boi ¿Qué fue eso? Me pago en pedazos por pedazos 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 Escapó de mi casa Oye Hola ¡Esto es la seda! Está enfermo ese hombre Un momento Un momento ¿Cuántos millones tiene esto? ¿Cuarenta y dos millones? Oye Una pregunta Yo que estoy haciendo acá en Youtube Yo debería hacer esas reacciones de juguetes Nooo No mame No mame deberías estar haciendo eso ¿Sabe qué? ¿Y por qué no hacemos esto? ¿Y por qué no hacemos esto? Y ganaremos viewers ¡Tenga! No ¿Qué es? ¿No? ¿Qué vamos a hacer? ¿Verdad? No decidamos Le voy a volver a jugar a este Peppa Pig Nos va a dar viewers ¡Eh! Ok Vamos a ver Hoy Peppa se va a encontrar con sus amigos ¡Oh! ¡Si Peppa! ¡Una puta cerda de mierda! ¡Pero está bien! ¡Pero está bien! Oye Peppa Un momento Un momento ¡Penche cerda de mierda! Ese es mi puto ¿What? Un momento Se supone que yo soy una parche cerdita Eres Peppa Pero... Pero... Yo tengo un vestido... Rojo Aquí tienes vestido de color mierda Es color merengue ¡Aquí hay una conspiración! Te refiero nada más Eje peppa Oye Peppa Necesito que me hagas por favor ¡Esta puta mierda jefa! Yo me largo de aquí De esta puta casa Peppa Peppa se va con sus amigos a jugar A la puta Y ahora... ¿Qué haré sin Peppa? Mi mamá se ahorita se fue a la puta mierda Peppa se va a jugar con sus amigos ¡Hola! Power Ranger ¡Hola Peppa! Yo no soy un puto para entender Peppa ¿Dónde estoy? No me veo No me veo lo que yo le he oído ¡Para rastrear! Es que me escapé de casa ¡Vaya! Que tal noticia ¿Podemos ir a tu casa? No... La mierda me va Mejor... Me escucha una cataranda ¡Una cataranda! Mejor... Mira lo que están comiendo Oh, que chupi Para la puta mierda, ¿qué es eso? Oh, para la mierda, ¿qué es eso? Y entonces yo dije, ¿qué es eso? Eso es magic pool Eh, pinche magic pool de mierda, ¿eres un cerdo? No, no soy un cerdo Puta que sí, pero que no No se me va a dar la puta mierda Y de casualidad, llegó un pinche oso todo mutante y se comió a pepe Se lavado un tren zapato y iba allí y dijo, ay a la verga, y se voy a convertir en zapato Y apareció un puto zapato ahí todo de la puta mierda y dijo, ayer es un zapato y... Y entonces llegó mamá cerdita Llegó mamá cerdita y decidió vivir con pepa No, 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 no Porque ahora pepa es un zapato Y la convirtieron en enoja ¿Qué? Me enoja No, 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 no Próximo macerdita hasta acá A la mierda, pepa de mierda Esto es una mierda No, 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 no Y esto, y esto, esto va a conseguir visitas Pinche oso de mierda Pinche oso de mierda Esto no consigue visitas Claro que no ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? No, no ¿Sabe qué? La catarata La catarata No, no No No